bien bueno bienvenidos bienvenidas a otra clase de estudio de lichín en la clase de hoy vamos a empezar a estudiar una serie de hexagramas que por no encontrar una mejor palabra elegí llamar auspiciosos y ahora voy a explicar el por qué en esta pista de investigación la seguí a partir de el texto de entendiendo de lichín del maestro juan que estoy estudiando donde habla de los hexagramas que contienen los cuatro atributos superiores que sería yuanghen li y zen para que tengan una idea de qué significa esto les voy a compartir ahí una ventana esto sería digamos en términos de acá lo que estamos viendo es por ejemplo un diccionario de de lichín al inglés con los términos chinos entonces en la china antigua cuando se inscribían digamos los registros arqueológicos que han sobrevivido a nuestro hasta nuestras épocas los más antiguos estaban hechos sobre huesos muchas veces se utilizan huesos que eran más bien planos como puede ser las escápulas de algunos animales oa veces los caparazones de tortugas para hacer algunas inscripciones y el el tiempo por así decirlo el lugar para para realizar las inscripciones era relativamente acotado entonces por ejemplo en el primer hexagrama que podemos traducir como lo creativo o la fuerza creativa el número uno es chian entonces en el juicio los caracteres decía chian y después yuanghen li zen y eran esos cinco caracteres y eso es como el registro más antiguo de el lichín entonces el primero hacía referencia al hexagrama obtenido y los otros caracteres hacían referencia a los atributos asociados con ese hexagrama entonces en una traducción moderna sería lo creativo que es el hexagrama número uno yuanghen se traduce acá como éxito sobresaliente y li zen es la determinación es favorable a veces aparece por ejemplo en la versión de wilhelm la perseverancia favorable o aparece las palabras como fortuna no hay distintas interpretaciones luego de esto en la construcción de los hexagramas hay distintos elementos que pueden aparecer que era el juicio a la imagen que es la interpretación gráfica de los atributos de los trigramas por ejemplo en este caso era el trigrama del cielo pero lo vamos vamos a quedarnos solamente con el juicio que es la parte que nos interesa de estos cuatro atributos y vamos por ejemplo a lo que sería el segundo hexagrama al receptivo lo receptivo también vemos que aparecen yuanghen dentro de los caracteres que hacen referencia a el juicio y también aparece li y zen junto con otros o sea ya empieza a hacer un poco más más grande la interpretación pero esto ya nos da una pauta se dice que los dos primeros hexagramas de li ching son la puerta de entrada de li ching y estos cuatro caracteres yuanghen li y zen son también lo que se conoce como los demostrar acá las cuatro virtudes cardinales de él y ching a ver para que tengan una idea de esto es un diccionario no casi las virtudes celestiales se llaman acá las cuatro virtudes cardinales o celestiales cardinales en realidad un término que hace referencia al equivalente en occidente que eran las cuatro virtudes aristotélicas si no me equivoco que eran prudencia templanza justicia y me está faltando una en la mente pero ahí es un concepto aristotélico bien por ejemplo en este caso del concepto chino yuan se de hecho la palabra ya se utiliza hoy en día para la moneda china que es el yuan la moneda de uso común y tiene significados en medicina china se habla de yuang chi como el chi ancestral o el chi original también entonces tiene este significado de lo primordial primal el origen y en las estaciones hace referencia a la primavera que es el momento de siembra también puede traducirse como sublime o grande entonces se se refería a un en esta religión popular que había en este en esta religión estos cultos populares eran los ritos realizados durante la primavera recuerden de los eran también una forma de estar se decía en armonía con el cielo el emperador en el que realizaba los ritos y los realizaba para poder estar en armonía con las energías del cielo y de la tierra entonces habían todos según las estaciones una serie de ritos que se realizaban yuang sería el primero el de siembra el de origen en la primavera jeng también en este caso se traduce como éxito prevalencia penetrante crecimiento y también hace habla de ofrecer sacrificio porque era era los ritos relativos al verano en este ciclo de las estaciones también que no era el momento de cosecha pero en el momento de máximo crecimiento bien entonces hace referencia a esta estación del año y en este caso sería la correspondería en el ciclo de las estaciones como al otoño al momento de prepararse para la cosecha y referido a liching dice ventajoso adecuado favorable es por eso que a veces cuando aparece este carácter en el hexagrama decimos que es un hexagrama también auspicioso o buena fortuna también suerte se podría traducir y beneficioso no todo lo que hace referencia a que ir hacia adelante estaría sería positivo en este caso no es ventajoso la determinación como se traduce a veces la perseverancia trae fortuna o ventaja en general y por último sen se correspondería a la época del invierno del final del ciclo del cierre la cosecha definitiva el almacenamiento también y se puede traducir como determinación perseverancia constancia lo que es correcto y firme en el sentido que se ajusta a los ritos preestablecidos y también hacía referencia a los rituales de adivinación propiamente dichos que ayudaban a determinar cómo actuar en la china antigua entonces estas cuatro virtudes lloranjen licen aparecen sólo en siete hexagramas las cuatro en el resto de los hexagramas aparecen distribuidos de distinta manera les voy a mostrar acá un estudio realizado por un autor ruso que muestra a lo largo de todos los hexagramas cómo van apareciendo estas cuatro virtudes entonces se puede apreciar como por ejemplo en los hexagramas 1 2 y 3 17 19 por ejemplo el 49 también aparecen las cuatro virtudes de estas cardinales y son los que vamos a considerar como los hexagramas más auspiciosos y en la medida en que van apareciendo algunas de ellas pero no todas podríamos ordenarlos desde el más auspicioso al menos auspiciosos o sea es como una elaboración mía bien entonces con esta lógica de empezar por los más auspiciosos omitiendo los que ya hemos estudiado anteriormente vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo de estudio de los hexagramas con el hexagrama número 3 que es el comienzo sun es el que viene después de lo receptivo es decir el primer hexagrama es lo creativo el cielo arriba y abajo los dos terigramas del cielo conformándolo el segundo es lo receptivo la tierra arriba y abajo y en el tercero el comienzo tenemos trueno abajo y el agua o la nube en este caso arriba dando creación a este hexagrama vemos la imagen ya vamos a interpretar esto qué significa es un brote creciendo por encima de la tierra está la línea horizontal que se ve en el pictograma antiguo representa la tierra lo que está por encima de esta línea es lo que ha brotado y todo lo que hay por debajo es la raíz como el proceso de germinación vamos a leer entonces esto es de el ichín completo de el maestro juan dice wilhelm traduce sun como dificultad al comienzo blowfeld lo traduce como dificultad en este libro lo damos comienzo o comenzar el carácter para el nombre tiene dos significados y se pronuncia dos maneras distintas en la mayoría de los casos se pronuncia tun que significa reunir juntar y llenar con abundancia en la antigua china un almacén se llamaba tun y el ichín y sólo en el ichín este carácter tiene el significado de comienzo en este caso se pronuncia sun el antiguo pictograma de lo que estábamos hablando de este carácter es una imagen de sun que podría ser el significado original de la palabra donde aparece una pequeña brisna de hierba recién brotada con una raíz que penetra profundamente en el suelo la línea horizontal que atraviesa el tercio superior representa el suelo en la superficie por encima está brotando un pequeño retoño y por debajo la raíz penetra en el suelo en la imagen simboliza también la nueva vida la estructura presenta otra imagen abajo está el trueno dos líneas blandas serían las dos líneas yin sobre una línea firme yang el elemento yang está atrapado bajo los dos elementos yin en el trigrama superior es el agua una línea firme está entre dos líneas blandas el elemento yang está también otra vez atascado entre dos elementos yin esta imagen sugiere una situación difícil para un ser recién nacido sin embargo el ser recién nacido posee una raíz fuerte y sana que reúne abundante fuerza vital para su crecimiento bien hay una vitalidad y en el nacimiento que es auspiciosa la mayoría de la gente piensa que los brotes crecen sólo en primavera pero los antiguos chinos se dieron cuenta de que había una fuerza vital latente en forma de semilla durante todo el invierno además los antiguos percibían las dificultades de una planta que emerge de la tierra la plantita debe superar la presión del suelo debe haber una voluntad incondicional de crecer así pues este hexagrama está dotado de las cuatro cualidades sobresalientes yuan jeng y dicen al igual que chian lo creativo y con lo receptivo el primer y segundo guá todos los seis hexagramas de liching poseen estas cuatro cualidades según la disposición del libro los dos primeros hexagramas esbozan el principio general de los 64 hexagramas restantes y los dos últimos sirven de conclusión es decir desde el primero y el segundo hasta el 63 y 64 el tercero por lo tanto es en realidad el primero el principio o el comienzo de los 60 restantes el rey buen recordó esta es la parte del contexto histórico como su padre había sido asesinado por el emperador de la dinastía yang y como él mismo fue derrotado y se convirtió en súbdito siendo finalmente encarcelado resumiendo esta experiencia histórica y mirando hacia el futuro dio la siguiente decisión como guía para sus hijos la dinastía sou de la a la que pertenece el rey buen que fundó al principio era como un pequeño brote la prosperidad suprema y sin problemas prevalecería pero sólo era favorable siendo firme y recto nada debía tomarse a la ligera el principal logro del rey buen fue establecer señores feudales y sentar las bases para que sus hijos derrocaran a la dinastía yang mediante el establecimiento del feudalismo antes estaba un sistema donde había se utilizaba la esclavitud por ejemplo como régimen también entonces él establece el rey buen un sistema social mucho más benévolo con las personas para poder fortalecer su descendencia que son los que finalmente lograron gradualmente abarcar dos tercios de la región de la dinastía yang y se convirtió en la fuerza mayoritaria pudieron terminar derrocando al tirano de yang siempre están este este contexto histórico va a estar impregnando todo liching en cada uno de sus hexagramas en la secuencia dice después de que el cielo y la tierra han llegado a existir se producen mirías de seres estos seres llenan el espacio entre el cielo y la tierra de este modo sigue el comienzo esto es una frase que también está en el tao te king donde habla de bueno del 1 viene el 2 del 2 del 3 y el 3 las miles de cosas que significa bueno todo lo demás no las olas 10.000 cosas a veces se traduce todo lo demás viene creado por estos elementos originarios dice tras la interacción del cielo y la tierra se generan mirías de seres por esta razón después de chian y kung el tercer cual es un el comienzo de todos los seres y esta sería entonces el la interpretación según el maestro juan vamos a ir a ver un poco sobre el significado dice es un guau auspicioso guau significa imagen o en este caso puede hacer referencia a hexagrama o también a trigrama expone la verdad de que una situación recién establecida está llena de potencial para desarrollarse por otra parte también contiene dificultades latentes las nubes sobre el trueno simbolizan el comienzo esta es la forma china de recordar la estructura del hexagrama la estructura presenta una vívida imagen de un tremendo poder de energía representado por el trueno que yace en la base de las nubes en el comentario a la decisión confucio dice la acción del trueno y la lluvia lleno las cosas por todas partes en su comentario sobre el símbolo no tenemos la decisión era esto que les decía en las caracteres que describen el carácter del hexagrama y después está la imagen la interpretación de los trigramas dice las nubes y los truenos llenan en ambos casos confucio emplea la imagen de las nubes o de la lluvia en lugar del agua porque está el trigrama can agua las nubes y la lluvia tienen la misma esencia que el agua contemplando el símbolo confucio dice las nubes y el trueno se llenan pero no menciona la lluvia el atributo del trueno que está abajo que sería también adentro es la acción pero no hay acción sin embargo las nubes presagian una tormenta cuando las nubes oscuras llenan el cielo tarde o temprano llegar a la lluvia este hexagrama encierra el potencial de crear confucio aconseja que la persona superior planifica y pone las cosas en orden en este caso sería la acción está hacia adentro todavía no hacia afuera es el momento de prepararse para hacer algo por otro lado meditando en el comentario sobre la decisión del rey buen confucio dice la acción del trueno y la lluvia llena las cosas por todas partes finalmente llega la acción que es la lluvia confucio dice entonces al principio de la creación había irregularidad y desorden cuando estudio este hexagrama visualizo el concepto chino del génesis antes de que se crearan el cielo y la tierra carecían de forma estaban vacíos durante la creación hubo nubes lluvia y truenos al principio había irregularidad y desorden tras la aparición del mundo el comienzo se establecieron gradualmente la regularidad y el orden basándose en la idea de la unión del yin y el yang los eruditos chinos llegaron a emplear las nubes y la lluvia para sugerir las acciones de hacer el amor esta unión aparece en el trigrama superior que sugiere nubes y lluvia el fruto de esta unión es el trueno el trigrama inferior en el ichin el trueno representa al hijo mayor es significativo que se eligiera este pictograma chino para expresar el comienzo del mundo el pictograma la raíz estaba grabada mucho más larga que el brote cuando vemos la imagen del pictograma la raíz mucho más larga que el brote antes de brotar la raíz de penetrar profundamente los sabios aprendieron de la naturaleza que antes de llevar a cabo un plan es importante poner las cosas en orden el anfitrión de el hexagrama es la línea sólida en la parte inferior sería la del trigrama trueno en la decisión del rey buen sobre el trigrama el exagrama dice el comienzo un pequeño brote favorable establecer señores feudales esta era la acción del rey buen de ir estableciendo pequeños veudos para ir fortaleciendo su reino también dice uno en esta posición es capaz de establecer señores feudales para proporcionar seguridad esto también llevado a un contexto más reciente es como cuando uno inicia una empresa a poder delegar y establecer personas responsables en cada área de acción se quiere una posible interpretación por otro lado la línea sólida en la parte inferior simboliza el comienzo aunque firme y fuerte está en la parte inferior y tiene a las líneas blandas encima de la situación indica que brotará un poder latente pero en una situación difícil el trueno también corresponde con elemento madera si vamos a la correspondencia por eso en la asociación con el brote está está bien el elemento yang en el quinto lugar se encuentra en la posición suprema firme central y correcta que sería el centro del trigrama del agua que es una línea sólida y se corresponde con el elemento y en el segundo lugar podría ser el anfitrión pero en este caso es la primera línea el anfitrión es como la línea que le da el carácter o la estructura a todo el hexagrama entonces dice examinando la estructura el trigrama inferior es trueno que indica acción y poder hacia adentro el superior o hacia afuera indica problemas o a veces también peligro puede ser el agua el trueno enfrentando al agua transmite el mensaje de que cuando uno se enfrenta a dificultades en una fase inicial por muy poderoso que sea no debe tomarse nada a la ligera este es el tema principal del hexagrama en este hexagrama el duque de sou reafirmó el principio rector del rey buen de que hay que tener cuidado al comienzo de una empresa el momento sólo es propicio para perseverar en este caso dice en el nombramiento de señores feudales con el fin de acumular fuerzas y sentar las bases de una nueva dinastía que como el acto de delegar a personas indicadas responsables no su fuerza de crecer fuerte con una roca y firme como un árbol en el y ching en la mayoría de los casos también se hace referencia al matrimonio como alianza política el duque de sou describir el proceso de establecer los señores feudales como difícil de avanzar bueno que hace que una referencia a las líneas no que van apareciendo líneas con comentarios sobre las distintas dificultades del comienzo por eso también en la versión de wilhelm se traduce como en la dificultad al comienzo y hay toda una referencia al estudio de las líneas sobre el uso del matrimonio como una estrategia de alianza política que se lo voy a dejar ahí para los suscriptores que quieren estudiar cada una de las líneas pero te se entiende la idea acá de establecer este este caso pequeños subdivisiones pequeños feudos es como dentro de una gran empresa ir delegando responsabilidades las áreas de una empresa para que éstas puedan ir cobrando fuerza y hay un principio rector que sería la persona que en la que está al mando de toda esa distribución bien vamos a ver qué nos dice por ejemplo wilhelm con su traducción wilhelm es la recordemos la versión una de las primeras versiones al inglés en realidad lo tradujo al alemán si vamos a ser sinceros es un misionario jesuita alemán que estuvo viviendo en china y tradujo el y ching y fue una de las más aceptadas de esta traducción después ahora tenemos una versión al español sobre la que vamos a leer su interpretación del hexagrama y dice chun la dificultad inicial el nombre del signo chun representa la verdad de una brisna de hierba que al brotar de la tierra se topa con un obstáculo de ello resulta el significado de dificultad inicial el signo señala como el cielo y la tierra producen los seres individuales es el primer encuentro entre ambos y se ve afectado por dificultades el trigrama de abajo chen es lo suscitativo el trueno sería lo excitativo su movimiento se dirige hacia arriba tiene por imagen al trueno el trigrama de arriba can es lo abismal lo peligroso su movimiento se dirige hacia abajo tiene por imagen la lluvia la situación indica pues una densa caótica y caótica plenitud trueno y lluvia ocupan el aire pero el caos va aclarándose el movimiento que va hacia arriba mientras lo hay lo abismal desciende encuentra finalmente una salida del peligro la tensión de las fuerzas se descarga en tormenta y todas las cosas respiran con alivio acá a mí me trae la imagen esto del trueno y la lluvia también como el caos primordial en el que se supone que se originó la vida también parte de estos conceptos el dictamen dice la dificultad de inicial obra elevado de éxito estos serían los los atributos cuando habíamos hablado de yo angén dice propicio en virtud de la perseverancia no debe emprenderse nada es propicio designar ayudantes en los periodos de formación sobre haber dificultades es como si se tratase de un parto primerizo tales dificultades en pero surgen de la plenitud de aquello que se debate por lograr su forma todo sea del movimiento y por eso a pesar del peligro existente hay perspectivas de éxito grande siempre que se persevere en procura del mismo cuando semejantes épocas iniciales aparecen como destino todo se encuentra todavía informe y oscuro por lo tanto es preciso aguardar pues todo intento prematuro de echar mano podría agarrear el fracaso es así mismo de suma importancia no permanecer solo hace falta disponer de ayudantes para poder dominar el caos mediante un esfuerzo mancomunado con ellos sin embargo esto no quiere decir que uno mismo ha de quedarse contemplando inactivo los sucesos más bien es necesaria la propia intervención estando uno presente en todo y contribuyendo con su estímulo y conducción no con esta idea como habíamos hablado de buscar ayuda y no es una acción todavía hacia afuera es como una acción pero de preparación en la imagen dice nubes y trueno la imagen de la dificultad inicial así el noble actúa desenmarañando y ordenando las nubes y el trueno se representan mediante ciertas ornamentaciones lineales vale decir que dentro del caos de la dificultad inicial ya están dados los gérmenes del orden así en tales épocas iniciales el noble debe estructurar y ordenar la inabarcable y confusa plenitud tal como van desvanándose las hebras de una madeja de seda y uniéndose en hilos para encontrarse en infinito es menester discriminar y unir ver bien esa sería la interpretación de wilhelm como la dificultad inicial en el caso del maestro juan tenemos comienzo simplemente vamos a hablar un poco más sobre este exagrama esto está voy a traducir del inglés directamente respecto de el exagrama comienzo cuando hablamos de la decisión decía esto de ser sublimemente próspero y armonioso favorable ser recto y firme no actuar allá donde ir y es favorable establecer los señores feudales sería el comentario en la decisión dice este es un exagrama auspicioso expone la verdad de que en una situación recientemente establecida hay un potencial pleno para el desarrollo por otro lado también contiene una dificultad latente el nombre del hexagrama que serían su trae en la imagen de una un pequeño brote saliendo del suelo la mayoría de las personas piensan que los brotes crecen sólo en primavera pero en la china antigua sabían que la fuerza latente de las semillas estaba en el invierno lo habíamos mencionado los antiguos percibían las dificultades de la planta emergiendo de la tierra. La pequeña planta debe sobreponerse a la tremenda presión del suelo, por lo tanto necesita una firme voluntad de crecimiento. Como cualquier persona iniciándose en una empresa, en una carrera, hace falta esta firme voluntad para ir empujando. A veces hay un hexagrama que es empujar hacia arriba, es muy similar en este sentido también. Bien, entonces este hexagrama tiene las cuatro cualidades, Joan Henglissen, que es lo que habíamos estado hablando, y sería uno de los más favorables, a pesar de la dificultad, a pesar de la dificultad inicial, es un hexagrama relativamente favorable. Eso es como la nota final que quería dejar en este hexagrama, es que si bien nos encontramos con una situación de pleno potencial, con muchas dificultades por delante, es un hexagrama auspicioso, porque nos habla de todo lo que está por hacerse, todo el potencial que tenemos por delante. Entonces, en cierto sentido, no deberíamos dejarnos amedrentar por las dificultades. Siguiendo entonces un poco el método de análisis, vamos a estudiarlo junto con el hexagrama número 4, que sería el opuesto, recuerden los hexagramas vienen de a pares, siempre viene un hexagrama, y luego el siguiente es el inverso, es decir, no el inverso cambiando los trigramas, sino dando vuelta a todas las líneas, como el espejado. Bien, que en este caso es el número 4, es el hexagrama de la infancia, a veces también traducido como la insensatez o la necedad juvenil. No sé si tienen alguna pregunta o comentario respecto de lo que hemos visto hasta acá. Son opuestos complementarios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Siempre. A ver, como están ordenados en el I Ching, en la estructura, en el 1 y el 2 son opuestos, o sea, se cambian todas las líneas Yang, cambian a todas las líneas Yin. Salvo por esos dos, después los hexagramas vienen como de a pares. En este caso, el 3 y el 4, si vemos el hexagrama, por ejemplo, que es el 4, en vez de tener, bueno, el agua es simétrico, digamos, si damos vuelta las tres líneas de agua, nos vuelve a quedar el mismo hexagrama, lo mismo pasa con el fuego, el cielo y la tierra. Son trigramas que, si yo los doy vuelta, no cambian. Pero, en el caso del trueno, si yo doy vuelta, en vez de tener una línea Yang abajo y dos líneas Yin arriba, me queda una línea Yang arriba y dos líneas Yang abajo y pasa a estar en la parte de abajo del hexagrama a estar arriba. Entonces, me queda montaña arriba y agua abajo. En ese sentido, es el hexagrama, podríamos llamarlo espejado, ¿no? Que no es lo mismo que decir opuesto, opuesto sería si cambiamos todas las líneas, o sea, si cambiamos las líneas Yang por Yin, o sea, las enteras por partidas y las partidas por enteras, sería el opuesto complementario. En este caso es el espejado, es como el reflejo, como si pensáramos en las dos caras de una moneda. ¿Está bien? Gracias. Entonces, ¿qué podemos decir de este hexagrama? Tenemos, Men sería infancia, tenemos entonces arriba montaña y abajo el agua, que se traduce en este caso como un arroyo bajando de la montaña. Dice, Wilhelm traduce Men como insensatez juvenil, Blofeld lo traduce como inmadurez. En este libro utilizamos el término de infancia o childhood en inglés. Men es el inverso del hua precedente, del hexagrama precedente, comienzo. Son inversos en posición, pero complementarios entre sí. Men tiene dos significados. Originalmente era el nombre de una planta enroscada, conocida como cúscuta, que crece con facilidad y se extiende por todas partes. Los antiguos veían que esta planta crecía y se extendía por los tejados de las cabañas, por lo que crearon el ideograma de Men para mostrar la hierba en el tejado de una casa. Ahí si vemos en el dibujo, el dibujo de adentro significa chia o familia, que era una suerte de animal, un cerdo bajo un techo, es el ideograma de familia. Es como, bueno, una familia tiene animales, pero vemos que hay hierbas creciendo por encima. Entonces es la hierba creciendo por encima del techo de la casa. Más tarde pasó a significar cobertura, porque la planta crece y cubre los tejados por todas partes. Dice, cuando el rey Wen escribió la decisión, el significado de Men se amplió para incluir la sabiduría. Los antiguos chinos creían que la naturaleza de un niño es como el jade sin tallar. Su brillo está oculto. En aquella época a un niño sin educación se le llamaba Tong Men. Tong significa niño y Tong Men indica que la sabiduría de un niño está oculta o aún no ha sido descubierta. Por eso de cobertura y de descubrir están asociados esos conceptos. Educar a un niño se llamaba Chi Men. Literalmente Chi Men significa levantar la tapa o descubrir lo que está oculto. Por esta razón, en la antigüedad, el lugar donde un niño comenzaba su educación se llamaba la sala Men. Así, Men simboliza al ignorante, al inocente o al niño, porque la sabiduría aún no se ha descubierto. Los temas de Men son muy apreciados en la cultura china. Seguir el comienzo de una vida, descubrir la brillantez oculta de un niño. La imagen de Men es el agua bajo la montaña. El agua que brota de una montaña se convierte en un manantial puro y transparente, que simboliza la pureza de la mente, inocente, de un niño. Una vez que el manantial sale de la montaña, acumula sedimentos con el paso del tiempo. Al observar este fenómeno, los antiguos se dieron cuenta de que había que educar e iluminar a los ignorantes. Sun denota lo que acaba de nacer. Sería el hexagrama 3, el anterior, el comienzo. Lo que acaba de nacer está en su infancia. Así pues, después de comienzo, sigue la infancia. Bien, vamos a... En este caso, este hexagrama no tiene los cuatro atributos de Yuan, Hen, Li y Sen. Tiene solamente tres de ellos. Entonces, es un hexagrama, dentro de todo, auspicioso. Vamos a ver que aparece en estas palabras como próspero y suave, o favorable ser firme y recto. Pero está como una categoría, si se quiere, inferior respecto de la anterior. No es tan auspicioso, lo cual no significa que sea necesariamente algo malo. Vamos a ver el significado. Dice... La imagen del hexagrama es un manantial que brota de una montaña y se convierte en un arroyo murmurante. Después, el arroyo crece hasta convertirse en un gran río que nutre a una miríada de seres. Sin embargo, a medida que el río fluye sobre la tierra, se ensucia. Este hexagrama toma la imagen de exponer la importancia de iluminar y educar a los ignorantes mientras se encuentran en la etapa infantil. El anfitrión del hexagrama es un elemento yang en el segundo lugar. Es central y firme. Estamos hablando del trigrama agua, es la línea firme en el centro. Capaz de venerar al maestro y, por lo tanto, enseñar a los demás. El elemento yin en el quinto lugar corresponde a este elemento yang. Hay correspondencias, digamos, entre la segunda y la quinta línea. El centro del hexagrama inferior es una línea firme y el centro del superior es, perdón, el trigrama inferior es firme y el trigrama superior es blando y, como son opuestos complementarios, se dice que se corresponden porque una es yin y la otra es yang. Se emplean dos analogías para explicar el hexagrama. Una se refiere a la educación, la otra al matrimonio. El elemento yang en el segundo lugar es una línea firme en el lugar central del guá inferior. En el yin, el trigrama de abajo, ocupa la posición inferior al de arriba. Aquí el elemento yang en el segundo lugar desempeña un papel fundamental. Representa a un maestro que ilumina y educa a los ignorantes. Como es una línea firme en el trigrama inferior, simboliza la cualidad de la magnanimidad. Lo rodean cuatro líneas blandas, una por debajo y tres por encima. Simbólicamente, estas líneas blandas son los ignorantes que deben ser iluminados. Los chinos creían que cada ignorante es diferente. Según la antigua tradición china, se les debe enseñar de acuerdo con sus aptitudes. Los no iluminados deben ser humildes y devotos y dar el paso inicial para buscar la iluminación. En otras palabras, deben estar preparados y dispuestos a aceptar la educación. Por otro lado, el que actúa como fuente de iluminación también debe ser tolerante y paciente. La imagen de este hexagrama es montaña sobre el agua. En el I Ching la montaña simboliza una familia y el agua representa al hijo del medio. Las cuatro líneas yin alrededor de una línea yang pueden verse como cuatro mujeres que se acercan a un hombre con la intención de casarse con él. La línea sólida, en el segundo lugar, es un elemento yang, un hombre. La línea blanda, en el quinto lugar, es un elemento yin, una mujer. Se corresponden entre sí porque ambos están en un lugar central y son yin y yang, una pareja perfecta. Acá tenemos, digamos, la segunda clave de interpretación. La primera clave de interpretación hacía referencia a la educación. La segunda clave de interpretación es a la formación de una pareja. Bien, entonces el contexto histórico dice, el rey Wend dispuso este hexagrama como continuación del anterior. En el anterior se refería al establecimiento de los señores feudales, era una cuestión de asuntos exteriores. Este hexagrama está destinado a educar a su propio pueblo, tiene que ver con asuntos internos. El rey Wend se dio cuenta de la importancia de la educación para abolir el viejo sistema y establecer uno nuevo. Su política consistía en empezar por aquellos que eran humildes y devotos y estaban dispuestos a aceptar la educación. En la antigua China, la adivinación formaba parte del tejido social que unía a la gente. A través de la adivinación, el rey promulgaba decretos. Al aceptar la instrucción de un anciano, uno debe ser tan devoto como cuando acepta la instrucción de una adivinación. Es decir, acá hay una correspondencia entre buscar la sabiduría de un maestro o consultar a Li Qin. Dice que hay que hacerlo con cierto respeto, reverencia o devoción. En el texto de las líneas, el duque de Zhou, que es el que escribe el comentario después a los textos de cada línea, los textos de Yao, da consejos sociales específicos. La educación, por ejemplo, debe utilizarse para conducir a los ignorantes por el buen camino. No se debe recurrir al castigo. Debe establecerse una norma de comportamiento adecuado. Es importante ser magnánimo con las tribus minoritarias dóciles y educarlas en forma de establecer familias armoniosas y ayudar a sus descendientes a mantener a las familias. Es mejor no formar alianzas con tribus poco dóciles porque no están preparadas. En el caso de las tribus minoritarias aisladas, es necesario ayudarlas a entrar en contacto con otras personas. Esos son los comentarios del duque de Zhou, que es posterior al rey buen, respecto de cada una de las líneas. Recuerden, las líneas también es como el desarrollo progresivo de cada etapa del hexagrama. Esto después se los voy a dejar para que estudien. Pero, digamos, tenemos el tema central en este caso, que es la educación. Podríamos pensar hacer referencia a esto de instruir o cuál es la actitud del maestro respecto del alumno o del alumno respecto del maestro. Es uno de los pocos hexagramas del I Ching que dicen, si consulta dos veces no respondo. Con esta idea de, bueno, si consulto dos veces es también porque no escucho a la primera. Entonces ya ese alumno que insiste empieza a ser molesto y el maestro se retira y deja de brindar su sabiduría. Vamos a ir a Wilhelm y su traducción. Dice, la necedad juvenil Ming. Por dos días mueve este signo a pensar en la juventud y en la necedad. Dice, el trigrama de arriba, Ken, tiene por imagen la montaña. La imagen de abajo, Ken, es el agua. La fuente que brota al pie de la montaña da la imagen de juventud inexperta. El atributo del signo superior es el aquitamiento. El del inferior es el abismo, el peligro. El quedarse quieto frente a un peligro o un peligroso abismo es, además, símbolo de la desconcertada necedad de la juventud. Pero ambos signos implican, por otra parte, el camino de cómo superar las necesidades juveniles. El agua necesariamente sigue su curso fluyendo. Al emerger el manantial, de buenas a primeras no sabe, claro está, hacia dónde dirigirse. Pero con su constante fluir va rellenando los sitios que le impiden el progreso y así obtiene el éxito. Bien, con esta idea de la perseverancia del agua va rellenando también. Bien, el dictamen dice, la necedad juvenil tiene éxito. Fíjense que, sin embargo, es auspicioso. Por más que hagan esta traducción de necedad juvenil, es auspicioso. No soy yo quien busca al joven necio. El joven necio me busca a mí. Esta es la actitud del maestro. Al primer oráculo doy razón. Si pregunta dos veces, dos, tres veces es molestia. Cuando molesta no doy información. Bien, es como esto, si no escucha a la primera ya el maestro se retira. Es propicia la perseverancia. Otra vez aparece esta frase que habla de un hexagrama auspicioso. En el caso de la perseverancia sería en la educación. En la juventud la necedad no es nada malo. A pesar de todo puede incluso lograr el éxito. Solo que es preciso dar con un maestro experto y enfrentarse con él del modo debido. Para ello hace falta en primer lugar que uno mismo advierta su propia inexperiencia y emprenda la búsqueda de un maestro. Únicamente semejante modestia y diligencia acreditarán la necesaria disposición receptiva que habrá de manifestarse en un devoto reconocimiento hacia el maestro. Así pues, el maestro debe esperar tranquilamente hasta que se acuda a él. No debe brindarse espontáneamente. Solo así la enseñanza podrá llevarse a cabo a su debido tiempo y del modo que corresponde. Recuerden el trigrama de arriba, la montaña también es mantenerse quieto hacia afuera. Como la actitud del maestro es esperar, en este caso. La respuesta que da el maestro a las preguntas del discípulo ha de ser clara y concreta. Como la respuesta que desea obtener de un oráculo un consultante. Siendo así, la respuesta deberá aceptarse como solución de la duda como decisión. Una desconfiada o irreflexiva insistencia en la pregunta solo sirve para incomodar al maestro. Y lo mejor que éste podrá hacer es pasarla por alto en silencio. De modo parecido a como también el oráculo da una sola respuesta y se niega ante preguntas que denotan duda o que intentan ponerlo a prueba. Acá hay una guía también de cómo consultar el I Ching. Yo he escuchado de maestros que han estudiado en China, en temas como artes marciales y otras disciplinas, que los alumnos rara vez cuestionan al maestro. O sea, no hacen preguntas, solo reciben la enseñanza directa y no preguntan porque preguntar era un signo de... Era como una falta de respeto. Era como si no hubiera entendido lo que dijo el maestro, implicando que el maestro no se había expresado adecuadamente. Entonces muchas veces los alumnos de un maestro le pedían, cuando había un alumno nuevo, que era el más ignorante, le pasaban sus preguntas para que el ignorante hiciera las preguntas, porque él sí estaba en ese lugar de poder preguntar, en ese lugar de ignorante, y sus preguntas eran bien recibidas. Y los alumnos más avanzados no, porque preguntar era como desestimar la enseñanza. Es una curiosidad. Dice, cuando a ello se agrega la perseverancia que no cesa hasta que uno se ha apropiado del saber punto por punto, se tendrá asegurado un hermoso éxito. El signo da, pues, consejos tanto al que enseña como al que aprende. Y en la imagen dice, en lo bajo, al pie de la montaña surge un manantial, la imagen de la juventud, así el noble, mediante su acción escrupulosa, sustenta su carácter. El manantial logra fluir y superar la detención, rellenando todos los sitios huecos que encuentra en el camino. Serían, en este caso, los sitios huecos pueden ser las propias falencias, las propias faltas que uno tiene en educación e irlas rellenando. Del mismo modo, el camino hacia la formación del carácter es la escrupulosidad, que no saltea nada, sino que paulatina y constantemente rellena todos los huecos, como el agua, logrando así avanzar. Bien, unos conceptos respecto de cómo proceder frente a la educación del carácter es cubrir las propias falencias para el estudiante y para el maestro, esto de, bueno, esperar a que el alumno venga y tampoco responder si pregunta de forma obstinada. Bien, esto es interesante. Bueno, hasta acá tenemos entonces la interpretación de estos dos hexagramas, el comienzo y la infancia, que nos hablan de lo que está, los primeros pasos, en este caso de la formación personal, pueden ser los primeros pasos de una empresa. También, en el caso del hexagrama número 3, eran los primeros momentos de establecerse para la gran empresa, la gran tarea, es cuando uno tiene que llevar a cabo algo importante, habla también de, bueno, esto de poder saber delegar, es importante y encontrar personas de confianza y ordenar hacia adentro antes de ir hacia una acción hacia afuera, sería el consejo de Lichín. Y en el segundo caso, respecto de la educación, es, bueno, cómo ir rellenando las propias faltas, primero, buscando un maestro adecuado y teniendo una actitud de respeto y devoción. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando uno honra a su maestro, se honra a sí mismo, también. Entonces, no hay que deshonrar al maestro, aun cuando ya no estoy bajo su tutela, o uno ha tenido quizá varios maestros en el pasado, sí podemos aprender a veces también de los errores de otros, de los aciertos y de los errores de otros, a veces pueden enseñarlos por la negativa, como se dice, pero la actitud siempre es de respeto, respeto por los que vienen antes también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario de esto. ¿Pueden hacerlo? No, no por el momento, están muy claros, gracias. Bien. Y bueno, vamos a seguir entonces, el próximo encuentro con esta serie de hexagramas auspiciosos y sus complementarios también. Sí. Y continuaremos con el estudio del I Ching. Así que, gracias por estar presente ahí. Después, si les interesa hacer alguna colaboración, les voy a dejar los enlaces para que puedan hacerlo. Y estamos en comunicación. Gracias. Y enfin, vamos a seguir. Gracias. Gracias.